Momento ahora de hablar del mejor jugador del mundo, Lionel Andrés Messi y Antonella Rocuzzo, su pareja que compartió en redes sociales en estas últimas horas este video que estamos viendo en pantalla, que es básicamente de Lionel Andrés Messi en pretemporada barra vacaciones, porque recordemos que quedó tempranamente eliminado de los play-offs, entonces ya no tenía competencias oficiales más allá de los partidos de eliminatoria. Sí, video de él entrenando como un toro, sí, no estoy hablando de Lautaro Martínez, sino de Lionel Andrés Messi haciendo dominadas con peso, escuchando Bad Bunny de fondo y con la repetición que le iba contando el personal trainer ahí en el gimnasio de Fort Lauderdale en los Estados Unidos. Sí, Lionel Messi se está preparando de la mejor manera. Ahí escuchamos un poquito, señor ambiente. Ahí está, Bad Bunny de fondo, Antonella grabando, ahí la ven en el espejo, la ven de fondo ahí grabando, hay otro señor ahí también, y el personal trainer. Imagínense estar ahí, ¿no?, en el gimnasio, haciendo algunos ejercicios, y que esté la pulga, que esté el mejor jugador del mundo colgado de la baranda, siendo dominadas, con peso, y con qué más, porque ustedes lo están viendo. ¿Qué vestimenta tiene puesta? ¿Qué short tiene puesto el mejor jugador del mundo? Sí, el short del seleccionado argentino, como nos tiene acostumbrados, el capitán de la selección. Bueno, así lo vemos, a Lionel Messi, que está entrenándose por su cuenta también, no solo lo que hace en el Inter Miami, de cara a lo que va a ser una temporada en la cual va a buscar poner a su nueva institución en los puestos altos de la Middle League Soccer, algo que no pudo hacer el Inter Miami en esta última temporada. Recordemos igual que Messi entró en la mitad, cuando ya el Inter estaba último en la tabla de la liga local, y más allá de eso, igual lo sacó campeón de la League Cup, lo llevó a la final de otra de las ediciones. Recordemos igual que en esa no pudo jugar por lesión, pero bueno, le cambió rotundamente la historia a un club que nunca había salido campeón y que salió campeón con Lionel Andrés Messi. Se prepara, como les decía entonces, para dejar en la mejor posición posible al Inter Miami en una nueva Major League Soccer que va a comenzar el año que viene, pero también preparándose específicamente para la Copa América de 2024, que antes les habíamos contado dónde va a iniciar y dónde va a culminar. Este es un video entonces que publicó Antonella Rocuzzo en sus historias de Instagram y que lo tiene como principal protagonista a su amor, a su pareja, al mejor jugador del mundo haciendo dominadas. 7, 8, 4, come on, 9, 2, 1, 6, 7, 8, 4, come on, 9, 2, 1, 6, 7, 8, 4, come on, 9, 2, 1, 6,